Esto es Nación Béisbol Que tal amigos aficionados, el rey de los deportes, bienvenidos a este tu canal de Nación Béisbol Gracias por darle play, te saluda tu amigo Chapito Monroy Amigos nuestros, hoy 24 de abril traemos un video más para todos ustedes Muchísimas gracias a la gente que está comentando en la caja Poquitos pero ven peinados, saludos para todos ellos Saludos a nuestros amigos de República Dominicana que nos ven También a la gente de Venezuela, de los Estados Unidos y obviamente a la gente de aquí de México Se han jugado 10 partidos amigos aficionados de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol Hasta el día de ayer, hoy Como de costumbre traemos resultados, estadísticas y números de la Liga Mexicana de Béisbol Vámonos como recta a los 95 millas Estamos Reiki Y ahora los caballos arrancando con el partido entre Sultana y Monterrey Que recibió a los Acerrados de Monclova Segunda entrada amigos aficionados, se puso adelante el equipo de los Acerrados de Monclova La Fulia Azul con un bug, entraba la carrera, había casa llena de Acerrados por todos lados Amigos aficionados, entraba la primera carrera, ahí están viendo las imágenes Se puso adelante dos carreras por cero pero después las cosas cambiarían para el equipo de los Sultanias Segundo rollo en la caja de bateo, Cristian Villanueva Suelta el pitcher, tabla, por todo el jardín izquierdo, para atrás, profundo Baja por el toque El equipo de los Fantasmas Grises se acercaba a dos carreras por uno Cuarangular a los amigos consejos de los pitchers a plazos por parte de Cristian Villanueva Primer cuadangular en la temporada llegó a siete carreras producidas Pero vámonos al cuarto, cuarto rollo, parte baja porque está José Cardona en la caja de bateo Hombre en primer, en segunda, suelta el pitcher, tabla, por todo el jardín izquierdo, para atrás, profundo Baja por el toque A los amigos consejos de los pitchers a plazos Este hombre José Cardona que vuelve a responder Que está teniendo muy buena campaña con el equipo de los Sultanes de Monterrey Cuarangular de tres anotaciones amigos y finales por parte de Cardona Ramiro Peña, alza la mano de 4-4 con el badero Con dos dobletes, amigos aficionados con dos carreras anotadas para convertirse en el bateador Con más hits conectados en la Liga Mexicana de Bídebol Además, con dos batazos de dos estaciones que logró, consiguió llegar a la cifra de 100 dobletes En su carrera en la Liga Mexicana de Bídebol Todo un caballo, Ramiro Peña Alza la mano con dos carreras producidas con un sencillo Alzón de seis carreras por cinco gana el equipo de los Sultanes de Monterrey Al equipo de la Furia Azul, amigos nuestros con tres imparables para la caza Sin error, la visita cinco carreras, nueve imparables sin pecado Apechuga la segunda derrota, Luis Escobar En trabajo de tres entradas, dos tercios con nueve imparables, cinco carreras Deja su actividad en 15.63 El juego lo gana Denny Román en la borde del levo Con dos entradas completas, le pegaron dos imparables No le hicieron carreras, ponchó a dos o menos La novela de la Furia Azul Apechuga la derrota número seis en la campaña Sultana Monterrey se levantó con el triunfo número ocho En la Liga Mexicana de Bebol a cambio de dos descalabros Y vámonos a la actividad del Parque Nelson Barrera Al estadio Los Piratas de Campeche Que recibieron a los Diablos Rojos del México Los Pingos de la Nelson Pandy Se levanta con el triunfo, amigos nuestros Alzón de seis carreras por uno Empate o Geno le pega el equipo de Los Piratas Con el triunfo número nueve en la campaña A cambio de solamente una derrota Este equipo de Los Escarlatas que está Que no cree en nadie Hay que destacar la buena actuación Caballos de Osmar Morales El abridor por parte de equipo de casa Con la borde de cinco entradas completas Dos imparables, uno de ellos fue Cuadangular Aceptó una carrera, se va sin decisión Carga con la derrota Quesada En la borde del levo con una entrada completa Fueron tres imparables, hicieron dos carreras Deja su actividad en 3.60 Quien fue quien pues cargó con la derrota El día de ayer Rafael Córdoba se levanta con el triunfo El número dos en la campaña Con la borde de dos entradas completas Le pegaron dos imparables Deja su actividad en 1.35 Cuando la hacen carrera Se levanta con el triunfo Ante el equipo de Los Piratas Volvemos a las imágenes Tremendo estacazo por todo el jardín derecho De este hombre Julián Ornelas Que está teniendo excelente campaña Con el equipo de Los Escarlatas Llegó al cuarto cuadrangular En lo que va de la misma Amigos aficionados con 12 carreras producidas Hasta el momento en la liga mexicana Bien por Julián Ornelas Se ha visto perrón con el madero Además el capper Gamboa Alza la mano con dos carreras empujadas Pero ayuda a la causa del equipo de Los Pingos Y Rondón que también ayuda a la causa Con una carrerita empujada Alza de seis carreras por uno Gana Diablos Con seis imparables Un pecado La casa una carrera Siete imparables Jugó para un pecado Y vámonos mi sangre Al parque de la revolución La casa del equipo de Los Guindas Unión Laguna Algonero recibe Al caliente de Durango Primer rollo Manny Bascan En la caca bateo Yobal Miller En la loma de los disparos Suelta el pitcher Tabla Por todo el jardín derecho Para atrás profundo Grosero Majadero A los amigos Consejos de los pitchers Tablazos por parte de Boscana Amigos nuestros Tres carreras por cero Ganaba el equipo del caliente Iniciaba caliente El equipo de Durango Buen juego de pelota Amigos Sufrido registrado en la revolución Pero vámonos El equipo de Los Guindas Poco a poco Empezó a tomar terreno Séptimo rollo Está Nick Torres En la caca de bateo Atención Suelta el pitcher Tabla Por todo el jardín Derecho y central Entre ceja y ceja Ese esférico Estaba del otro lado Los amigos Consejos de los pitchers Tablazos Nick Torres Responde amigos nuestros Vaya tabla Para la calle Empatado los cartones A tres carreras Por bando Clase de tablazo Pero de eso Ahí no paraba Vamos al octavo rollo Porque el equipo De Los Guindas Está en rebelión Yola Trampillana Caca de bateo Hay hombre en primer segundo Suelta el pitcher Tabla Entre ceja y ceja Ese esférico Hasta el fondo del parque Entre reno de nadie Entra una Entran dos El equipo Los Guindas En rebelión Sensacionalmente Le daba la voltereta Al partido Al son de cinco Carreras por tres Ganaba el equipo De casa Las carreras al plato Fueron por parte De Jonathan Villar Con dos carreritas Nick Torres Alza la mano Con una más Jan Javier Solarte Con una más Y alguien Córdoba Que responde Con el madero Con una carrerita Al plato El equipo Los Guindas Al son de cinco Carreras por tres El equipo Del campeón Del norte Viene atrás Y le pega El equipo Del caliente Con cinco Carreras para la casa No imparables Sin pecado La visita Tres carreras Diez imparables No jugó para pecado Hoy segundo partido De la serie Se van a dar Con todo Allá en el parque De la revolución Y vámonos mi roomie Al partido Número uno De la serie cuatro De la liga mexicana Bísbol Entre tecos En el parque La junta Que recibió Al equipo Los Reyes De Aguascalientes El equipo De las aves nocturnas Se levanta Con el trufo Al son de Once Carreras por tres Apaleó Al equipo Visitante El hombre De la noche Sin duda Caballos Fue Yadiel Hernández El hombre Del momento Del día de ayer Amigos Que completó El ciclo Logrando la hazaña Pegando cuadrangular Sencillo Doblete Y triplete Además Produce cinco Carreras Se vio Perrón Yadiel Hernández Que hace historia Con el equipo De los Tecolotes De los dos Laredos Enhorabuena Para este caballo Dieler Hernández Que pegó El ciclo Ante el equipo De los Laredos De Bozcalientes El equipo De los Tecolotes Hizo prácticamente Carreras En todo el partido Solamente En la entrada Número cuatro No logró Hacer anotación En la primera Entrada Hizo dos anotaciones Dos más En la segunda Entrada Una carrerita En la tercera En la cuarta No hizo Anotación En la quinta Entrada Hizo una En la sexta Entrada Dos carreritas En la séptima Una En la octava Dos En todos los episodios A excepción Del cuarto Donde no logró Anotar Cayeron a Tavares El inicial Por parte del equipo De la visita Con dos entradas Un tercio Le fueron seis Imparables Hicieron cinco carreras Deja su efectividad En nueve punto cuarenta y cinco Como presión arterial Al hipertenso Altísima A Pechuga La primera derrota En la temporada Al son de Once carreras Por tres Apalea el equipo De los Tecolotes Con tres Imparables Para la casa Sin error La visita Tres carreritas Tres imparables Jugó para un pecado Y bueno Mi sangre Rápidamente A los demás Resultado El aire de Veracruz Cae ante Pelicos de Puebla Al son de Dos carreros Por uno En la actividad Del parque De los hermanos Cerdán El primero De la serie Es para el equipo De casa El primero De la serie Es para Bravos Del León Contra Conspirador De Querétaro Al son de Diez carreros Por ocho Gana el equipo De Bravos Los Leones Yucatán Le pegan Al son de Cuatro carreros Por dos A los Tigres De Quintana Roo El equipo De Yucatán Tiene nueve triunfos En la campaña Salapero Salapero De Saltillo Dos carreros Por cero Gana al equipo De los Dorados De Chihuahua Gran partido Allá en Jalisco Al son de Ocho carreros Por siete Gana Charos Que recibió A los Toros De Tijuana En Juegos En Estreini Olmecas De Tabasco Amigos nuestros Por paliza Le pega Doce carreros A tres Al equipo Bélico Guerreros De Oaxaca Nos vamos con el cambio De velocidad Amigos nuestros Hasta aquí el video Muchísimas gracias Por estar con nosotros Así van en standing Los primeros diez partidos De la Liga Mexicana De Bílbol De la temporada 2024 Así van hasta el momento Hasta hoy miércoles Amigos aficionados Sin más que decir Nos retiramos No sin antes Invitarte Que te suscribas A este canal Es totalmente gratis Puedes activar La campanita De notificaciones Gracias a nosotros Continuamos Seguimos Y estamos rey Y estamos rey Celebrate Good times Come on Y estamos rey